Mis manos. Cuando descubrí mis manos, no lo recuerdo. Cuánto las he valorado, no lo había considerado. Son tan valiosas mis manos, admirarlas bien merecen, y también he de estimar cuánto las dejo olvidar. Expresan bien lo que somos, en mujeres y varones. Sensibles y terzas distinguen al corazón apacible. Manos fuertes, manos puras, expresan la hermosura de un carácter esforzado, firme y apasionado. Son mis manos tan valiosas, las debo de acariciar. Son suavidad y tenura, siempre debo de procurar. Cuántas labores realizan, no las puedo enumerar. Solo mirarlas me inspira. Afrotarlas y expresar. Mis manos son un regalo. Hoy las puedo acariciar. Expresando con agrado, gratitud con gran fervor. Se mantengan siempre sanas, expresando solo amor. Cuando hay amor. Cuando hay amor, hay ternura y compasión. Cuando hay amor, hay perdón y comprensión. Cuando hay amor, se apasiona el corazón. Cuando hay amor, se fortalecen lazos de unión. Cuando hay amor, cambia toda expectativa. Cuando hay amor, compartir es un placer. Cuando hay amor, se comparte alegría. Cuando hay amor, el egoísmo hay que vencer. Porque el amor no busca lo suyo. Porque el amor siempre busca hacer el bien. Porque el amor es sagrado y suplime. Porque el amor siempre busca trascender. La vida. Cuando la vi por primera vez, no lo recuerdo. Es la vida un gran misterio que muchos quieren saber. Por la mayoría es muy amada. Nadie la quiere perder. Disfrutarla en plenitud es el reto. Gracias. Y como es posible alcanzar vida plena y bienestar. Ejemplos tenemos muchos. Empecemos a vislumbrar. Descubriendo el divino propósito, oportunidades tendrás. La vida es un plan eterno. Conócelo. Su fin son sendas de paz.